El síndico de ese distrito confirmó en TV Sur Pérez Celedón que el proyecto en la comunidad de Chinaquichá en La Amistad comenzó, pero solo en una fase inicial y que el sello asfáltico quedará para inicios de 2024. Sí arrancó en una fase preliminar que es básicamente fortalecer lo que es la calzada principal, lo que es el asfalto o el sello asfáltico que es lo que se va a hacer ahí, todavía no. Posiblemente va a quedar para enero o febrero del próximo año, fue lo que nos dijeron en una reunión que tuvimos. Sobre las razones para que ese sello asfáltico que es lo más esperado del proyecto quede para el próximo año, el dirigente comunal aclaró. Lo que es el sello asfáltico en sí, por un tema básicamente de presupuesto, este año el gobierno está como dicen popularmente raspando la olla y en este momento el presupuesto no está. Lo importante y para tranquilidad de toda la población es que el contrato está firmado y que se le pidió a la compañía que de momento se estuviera, se esperara para el arranque. Pero la idea o lo que por lo menos lo que los ingenieros del MOP de Iconave nos dijeron es que enero o febrero sería el inicio ya como tal de la... Estos trabajos tienen una importante inversión. La distancia son 7 kilómetros, 800 aproximadamente y la inversión creo que anda alrededor de los 500 millones. Esta obra es muy esperada por los vecinos de esa localidad generaleña. Sí, sí, sí y también por la importancia que tiene ese sector y dicho sea paso que es prácticamente el único tramo de ruta nacional que nos queda a nosotros como distrito puede asaltar. Esa es la partecita de los 7 kilómetros, yo 800, esperemos que pronto lo podamos ver realizado y creo que estamos, estamos cerca, un poquito de paciencia y ya pronto pues lo veremos hecho en realidad. Esta obra mejorará también el ingreso al único territorio indígena que tiene Pérez Celedón. Gracias. 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 Gracias.